Las fragatas clase MFF, 15 Almirante Blanco y FF, 18 Almirante Rivero son unidades especialistas en combate de superficie, defensa antisubmarina, abordaje y registro de buques y apoyo ante catástrofes naturales de la Armada de Chile. Los buques de la clase M tienen 123 metros de eslora, 14 4 metros de manga, 4 2 metros de puntal y 6 3 metros de calado. Poseen una dotación de 156 tripulantes y disponen de un hangar y cubierta de vuelo para un helicóptero de ataque Kogar. Desplazan 3.340 toneladas y disponen de un sistema de propulsión que combina dos motores diésel y dos turbinas de gas Rolls-Royce 1A, siendo su velocidad máxima 30 nudos. La autonomía de los buques es de 5.000 millas a 18 nudos. Las unidades cuentan con un radar de búsqueda aérea LW-08, un radar de superficie SMART 3D, dos radares de control de tiro Steer 240, un sonar de casco PHS-36 y un sonar remolcado TS-M2970 Anaconda desarrollados por tales. Disponen de un cañón otomelara de 76 milímetros, un lanzador vertical de misiles Raytheon MK-48 con capacidad para 16 RIM, 7 PC Asparrow y dos tubos dobles MK-32 MAP-9 para el lanzamiento de torpedos MK-46. Las dos fragatas reemplazaron el misil antibuque RGM-84 Arpón por dos lanzadores cuádruples de misiles ex-STMM-40 Block III que fueron integrados por astilleros y maestranzas de la Armada Asmar. El arma posee un nuevo buscador de blanco con capacidad de contra-contramedidas electrónicas que potencia la lucha antibuque. Cuando en los años 70 la Marina Militar Italiana pidió a sus astilleros nacionales el diseño y construcción de un buque que sirviera de plataforma para transportar y lanzar sus nuevos misiles antinave que estaban desarrollando. El resultado fueron las fragatas de la clase Lupo, naves que podían llevar a cabo misiones antiaéreas, antisubmarinas, antinave y de apoyo costero. Todo eso en unas reducidas 2.500 toneladas de desplazamiento, 113 metros de eslora, 11 de manga y tres y tantos de calado. Perú se involucró temprano en el programa de fragatas clase Lupo, ordenando cuatro barcos en 1973. Los barcos peruanos fueron construidos con un diseño modificado. Las dos primeras fragatas fueron construidos por CNR en su astillero de Riva Trigoso, Génova, y se pusieron en marcha en 1979. Los trabajos de construcción del segundo par se realizaron bajo licencia del CIMA, Servicio Industrial de la Marina, en el Callao, con la puesta en servicio de los barcos en 1984 y 1987. Las unidades navales de la Marina de Guerra del Perú disponen de sistemas de armas relativamente modernos y debidamente mantenidos, capaces de enfrentar y neutralizar eficientemente no solo a buques enemigos, sino objetivos terrestres y aeronaves atacantes. Disponen de navegador inercial con GPS, sensor activo y capacidad para redireccionarse automáticamente, aunque el blanco realice maniobras evasivas. Cuenta con dos tipos de misiles, el primero es el MK-2 OTHT que quedó de manifiesto su eficacia el 8 de diciembre de 2008, cuando se realizó un disparo de contra un buque blanco ubicado a 152,8 kilómetros. También cuenta con el MM-40 Block III XC, fabricado por MBDA, es un misil de última generación con capacidad de atacar blancos costeros, que tiene una longitud de 5-8 metros, peso de 780 kilogramos, y un alcance de 180 a 200 kilómetros. Desplaza 2.500 toneladas y tiene una velocidad de 35 nudos con turbinas y 22 nudos con motores 10. Su armamento consiste de artillería convencional y de misiles.